Cruz Azul presentó su nueva playera de color negro que será usada en algunos partidos de esta temporada. En el evento de presentación acudieron los jugadores Javier Aquino, Gerardo Torrado, Cristian Jiménez, Amaranto Perea y Javier Orozco. Además de la playera, Cruz Azul presentó dos nuevos suéteres, uno azul y otro negro. La nueva playera Celeste cuesta 899 pesos y ya está a la venta. Los diseños de hombro, de la playera Cruz Azul siempre, que me ha tocado vestir, siempre fueron muy buenas. Esta por lo menos me va a hacer un poco más flaco, pero es un modelo muy bonito. Con imágenes de Daniel Gámez, Luis Salazar, reportero Récord TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!